Muy buenas noches, saludamos a todas las personas que se van conectando a esta transmisión por la página de Opinión Bolivia. Quiero que presten mucha atención porque tenemos información muy importante para todos los jóvenes estudiantes de colegios, universidades y demás que están interesados en lo que es la tecnología, la programación y la innovación. Y es que para hablar más al respecto estamos con Rodrigo Sáenz, secretario interino de Ciudad Digital y Gobierno Inteligente, que nos va a hablar más al respecto de un gran concurso en su segunda versión que se está realizando en el departamento de Cochabamba. Hablamos del concurso Cocha Somos Innovación 2023. Muy buenas noches, Rodrigo. Bienvenido a Opinión Bolivia. Por favor, coméntanos de qué se trata este concurso. Muy buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales de opinión. Este año estamos con la segunda versión del concurso Cocha Somos Innovación, el cual es un concurso de programación que está orientado a estudiantes de colegio y de universidad, ¿no? Y también de institutos, ¿no? Sobre este, que tienen esta rama de estudio, ¿no? Que es la programación, ¿no? Es un concurso de programación que tiene dos categorías, ¿no? Que la primera categoría es para institutos, colegios y primeros semestres de las carreras de esa área, ¿no? Y la categoría 2, que es la categoría como un poquito más avanzada, que es para estudiantes de universidad de mitad de carrera para adelante, ¿no? Entonces, ese es el concurso. Se va a realizar el miércoles 26 de julio en la FECSCO, en el pabellón europeo. Las inscripciones ya están abiertas, ¿no? Las inscripciones son por equipos, son equipos de tres personas y estos equipos deben representar a la institución, ¿no? Es decir, una persona de la institución, el docente que, bueno, hemos denominado el coach o la persona que va a acompañar a este equipo, que los va a capacitar un poquito, los va a organizar, debe inscribir a su equipo, ¿no? En el siguiente sitio web, somosinnovacion.cochabamba.bo, ¿no? Repito, somosinnovacion.cochabamba.bo, ¿no? Ahí pueden ver toda la información del concurso, el reglamento, etcétera, ¿no? Este es un concurso con un formato internacional, de estos concursos de programación. De hecho, los ganadores del año pasado también han concursado en este mismo formato, en la India, si no me equivoco, igual en un concurso de programación. Entonces, es una vitrina muy importante, ya que Cochabamba es el centro, digamos, tecnológico, el centro de estas empresas de desarrollo de software, ¿no? Entonces, este concurso lo estamos organizando en una alianza, gracias a una alianza con la empresa Azure Soft, que son una empresa de desarrollo, una de las más importantes de la ciudad, ¿no? Con la cual potenciamos la capacidad y, bueno, los talentos de los jóvenes cochabambinos. Por favor, explica nuevamente a la población, ¿quiénes son los que pueden participar de este concurso? Y además, ¿hasta cuándo se pueden inscribir? Los que pueden participar son estudiantes de colegio, institutos y universidades, ¿no? Que deben hacerlo a través de la institución, es decir, a través del jefe de carrera, a través del director, a través del profesor, digamos, ¿no? Que él va a inscribir un equipo de tres personas, ¿no? En la página web, en el sitio web, vamos a ver que ya están abiertas las inscripciones hasta el 12 de julio, es decir, hasta la otra semana, ¿no? Cocha, no, perdón, somosinnovacion.cochabamba.bo, es el sitio web donde pueden inscribirse, ver el reglamento, etcétera, ¿no? Y un poquito ver a qué categoría les va a tocar, ¿no? Entonces, invitamos a todos los estudiantes y también a las instituciones a que puedan registrar e inscribir a sus alumnos. Perfecto, pero también, por favor, dinos, ¿cuál es la dinámica que se va a vivir ese mismo día, el 26 de julio, es verdad, me decías? ¿Cuál es la dinámica del concurso? ¿Cómo van a participar, seleccionar? ¿Hay algún premio para los ganadores? Sí, correcto. La dinámica es la siguiente, el concurso va a durar cuatro horas, en las cuales se les da problemas de programación, ¿no? Para que desarrollen un algoritmo en base a un cierto lenguaje, ¿no? Entonces, cada vez que un equipo soluciona un problema, se le pone un globito, ¿no? Se le pone un globito, entonces, faltando media hora para finalizar el concurso, entonces, se hace a ciegas esta última parte, entonces, nadie sabe si está subiendo el puntaje, está bajando, nadie sabe eso, ¿no? Entonces, cierra el concurso, se hace una, se revisan los resultados, se abre un pequeño tiempo para alguna, no impugnación, digamos así, pero para alguna observación, alguna, algún tema, digamos, que vean que no es regular y posterior a eso se hace la premiación, se va a premiar a los tres primeros lugares de cada categoría, sin embargo, se va a hacer reconocimiento a la institución, certificados de participación que va a emitir la alcaldía para todos los concursantes y todas las instituciones. Perfecto, Cochamba está considerada como uno de los semilleros en cuanto a programación del país, de tecnología, hay muchos jóvenes que ya están incursionando en esto, ¿cuál es el objetivo de este concurso como alcaldía? ¿Cuál es el objetivo en la sociedad y en los jóvenes? Como te mencionaba, esto lo hacemos en una asociación, en un convenio que tenemos con Azure Soft, ¿no? Porque somos instituciones que apuntamos hacia potenciar el desarrollo de Cochabamba, como tú bien decías, como una ciudad tecnológica, como una ciudad que está, está siendo el centro de desarrollo de sistemas acá. Sabemos que Cochabamba exporta software a otros países, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que eso se concrete, se vaya creciendo, ¿no? Y eso genera fuentes de empleo. Entonces, el municipio de Cochabamba lo que busca es la reactivación económica a través de ese espíritu que tenemos, ¿no? Y la capacidad, obviamente. Cochabamba es una ciudad de muchas personas talentosas y en especial los jóvenes. Perfecto. Por favor, para finalizar, realiza la invitación a todas las personas, a los jóvenes, docentes, jefes de carrera que nos están viendo para que puedan participar con sus estudiantes. Sí, invitamos a todas las instituciones, ya sean estudiantes, docentes, colegios también, que si consideran que este concurso es para ellos, que consideran que pueden acceder, que les gustaría tener este tipo de experiencia, ¿no? De competición en el área de desarrollo. Entonces, los invitamos a que se puedan inscribir hasta el 12 de julio al sitio web, como les había mencionado, somosinnovacion.cochabamba.bo. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí tienen para todas las personas que están buscando, los estudiantes que buscan potenciar, ingresar a concursos que no solamente les van a brindar un gran peso curricular, también mucha experiencia al respecto. Hablábamos con Rodrigo Sáenz, secretario interino de Ciudad Digital y gobierno electrónico de la Alcaldía de Cochabamba. Vamos a estar ampliando esto sin más informaciones. Tenemos consejos. Cobos de Cemento lanza su nuevo producto Cemento Popular, el cual tiene un excelente desempeño para realizar todo tipo de revoques. Aceras, fachadas, contrapisos, pega ladrillos. Su alta adherencia lo vuelve excelente para maximizar el trabajo. Menor desperdicio, fisuramiento mínimo, mejora los tiempos y permite bajar el costo de producción. Bajo la calidad de Cobos de Cemento, una empresa 100% boliviana, orgullosamente de los cochabambinos. Más de 50 años haciendo historia. Encuéntralo en la ferretería de su preferencia. Pero también tengo consejos muy importantes gracias a Toyosa. Toyosa presenta su plan exclusivo Renuévate. Estrena tu Toyota cada dos años y pagas solo una parte del vehículo. Después de 24 o 36 meses, decides si lo renuevas o no. Paga cuotas mensuales con tranquilidad y tiempo suficiente, ya que la recompra está garantizada. Ingresa a www.toyota.com.bo o llama al 817-5200 para más detalles del plan Renuévate de Toyosa y BNB. Con Toyota no se pierde, invierte seguro. Toyota, todo lo que te mueve. También tenemos los siguientes consejos en el ámbito académico gracias a UNITEP. Nuestra apuesta es de por vida. En la familia UNITEP apostamos por la educación de nuestras nuevas generaciones y dentro de poco consolidaremos más y modernas infraestructuras universitarias para los futuros profesionales de Bolivia y el mundo. Aún tienes tiempo de formar parte de esta gran familia UNITEP. Las admisiones para la gestión 2-2023 están abiertas. Obtiene más información contactándote al WhatsApp 722-28283 o a través de nuestra página www.uniteb.edu.bo. Informes e inscripciones Cochabamba, Campus Colonial, Avenida Heroínas, entre España y 25 de mayo. Pero si usted busca renovar su look, también tengo consejos importantes gracias al Salón Marlene. Descubre la belleza que hay en ti solo en Salón Marlene, que ofrece los servicios de maquillajes, peinados y asesoramiento de imagen. Ubícalos en la calle Beni, esquina Potosí, teléfono 6160-0777. Tenemos información muy importante en 90 segundos gracias a la alcaldía. Niños, niñas y adolescentes del municipio durante la vacación de invierno pueden inscribirse a los cursos gratuitos municipales, en los cuales podrán disfrutar de sana diversión y aprender una variedad de disciplinas deportivas. En este momento, que son las vacaciones, siempre es muy aceptada. Tenemos ya varios cupos que están llenos, totalmente llenos. Nuestras escuelas van desde los 7 años hasta los 17 años y hay que presentar el carnet de identidad del menor y ya luego se le hace una revisión médica para que pueda ya ingresar a pasar las clases con normalidad. La Dirección de Turismo realizó el lanzamiento de capacitaciones gastronómicas con el fin de mejorar las habilidades y conocimientos de los trabajadores de este rubro. Las inscripciones se realizan en el Centro de Atención al Turista, ubicado en La Coronilla. Justamente para mejorar lo que son sus habilidades y conocimientos. La idea es que estandaricemos lo que es esta prestación de servicio, obviamente reforzando nuestra calidad como capital gastronómica de Bolivia y Ciudad Creativa de Gastronomía, nombrados por la UNESCO. Tenemos que seguir actualizándonos y ponernos a la par con el potencial que tenemos como Cochabamba. La construcción de la ciclovía tiene un avance del 50%. La misma cumple con todas las condiciones necesarias para que quienes usan este medio alternativo de transporte circulen de forma segura considerando la topografía del municipio que permite continuar con el plan macro de la bicicleta. Tenemos ya bastante avanzada nuestra ciclovía, tenemos un avance en total del proyecto del 50-55% del mismo, donde pueden ver ustedes que esta es una ciclovía que cumple con todas las condiciones necesarias. También queremos saludar a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. Más adelante vamos a estar ampliando estas y más informaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Opinión Bolivia y también visitar nuestro portal informativo www.opinion.com.bo. Esto fue Buena Noche. Toyosa y BNB presentan el plan Renuévate. El plan que estabas esperando. Con el plan Renuévate, estrena tu Toyota. ¿Y cómo lo haces? Cada dos años pagas solo una parte del vehículo y después de 24 o 36 meses decide qué hacer con tu Toyota. Mientras tanto, pagas cuotas mensuales cómodas con la tranquilidad de tener tiempo suficiente para decidir si al final de este plazo te quedas con tu Toyota o lo renuevas por otro nuevo, ya que la recompra está garantizada. Toma el control y disfruta la mejor vida útil del Toyota que te gusta. Ingresa a www.toyota.com.bo o llama al 817-5200 para conocer más detalles de este exclusivo plan Renuévate. De Toyosa y BNB. Con Toyota no se pierde. Invierte seguro. Toyota. Todo lo que te mueve. Nuestra apuesta es de por vida, pensada en las futuras generaciones. Campus La Amistad en Cobija Pando. 50.000 metros cuadrados la convierte en la única ciudadela universitaria del norte boliviano. El Campus Doctor Félix Zambrana en Cochabamba. 12 pisos de infraestructura moderna. Con laboratorios dedicados a la investigación multidisciplinaria. Con grandes inversiones en infraestructura y academia, los perfilamos a tomar el liderazgo nacional. Admisiones abiertas. Gestión 2. 2023. UNITEP. Universidad Privada. Universidad de la Corte 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 de la C